Bueno, en el día de hoy estamos asistiendo a una invitación del Consejo Territorial de Planeación para hablar sobre el tema de participación ciudadana, un tema que va a ser fundamental durante este año para el Departamento Administrativo de Planeación y para el municipio de Envigado, debido a que vamos a actualizar la política de participación ciudadana. Estas iniciativas que vienen desde la comunidad son muy interesantes porque nos van a ayudar a construir la base de esa política pública y ellos van a realizar un diagnóstico para poder establecer hacia dónde debemos de llegar con la participación ciudadana. También hay que reconocer que el municipio ha venido avanzando en los últimos años en este tema y ha sido pionero a nivel nacional, entonces con estos ejercicios, donde esperamos que las otras instancias de participación se sumen a ellos, se pueda alimentar el trabajo que vamos a realizar conjuntamente entre la ciudadanía y el municipio de Envigado.